Y tenemos recomendados en nuestra agenda de sembrina para que se programe, así que tome nota. El centro comercial Oviedo recibe a niños y adultos con la novena de Aguinaldos, una fiesta que comienza desde las 6 y 30 de la tarde. De otro lado, en Vigado siguen cantando con un alumbrado navideño renovado y una nutrida programación en el Parque Principal Marcelino Vélez desde las 6 y 45 de la noche. Programa y visite todas las bibliotecas adscritas al sistema municipal que tienen una lista de actividades de fin de año y navidad para disfrutar en familia. La banda antioqueña de heavy metal Kraken celebra sus 30 años con un concierto en el Jardín Botánico desde las 8 de la noche. El Parque San Antonio presenta el Teatro Mata Candelas desde las 2 de la tarde. Para terminar, los espacios públicos se transforman para la vida. El teatro se traslada a Junín, en Colombia, en la estación San Antonio desde las 5 de la tarde.